Que se venga, si usted quiere bailar con nosotras, ahí usted corre lo que tenga. Corre ahí la silla, lo que tenga. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. Es cierto, porque lo que no se mueve, lo que no se usa, se apelota. ¡Uy! Eso lo tiene clarísimo nuestro siguiente personaje, porque ahí no se le apelota nada, nada. Ay, no, de verdad. Vamos a ir a Tibás, porque vamos a ir a conocer a un exintegrante de la banda de Wilfrido Vargas y la Patrulla 15. Pero es que usted, de verdad, que se va a sorprender cuando lo vea. Vea, nosotros estamos simple y sencillamente sorprendidas. ¿Por qué? Porque él tiene 73 años, pero luce como chiquillo de 15. Y eso no lo decimos de la boca para afuera. Usted tiene que verlo, cómo se comporta, cómo habla, cómo se ejercita, cómo vive. Así que, con este ritmo de a mover la colita, vamos a ir a conocer a este caballero, que en serio luce como chiquillo de 15. Que no se vea, que no aprovechamos el lujo. Dicen que en este gimnasio, ubicado en Tibás, además del deporte, se disfruta de buena música. Y no necesariamente por la que ponen para motivar a todos a hacer ejercicio, sino más bien por la que trae uno de sus deportistas más veteranos que hoy vamos a conocer. Jim Chambers es quien lleva el sabor de su música a este centro de acondicionamiento físico. De seguro que usted lo reconoce, pues cómo no, si es quien puso a bailar a ticos y extranjeros con su famosa canción, A mover la colita. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. La mueve el tiburón y la mueve la gallera y la mueve el cocodrilo y tan tan gallana cerdas. Y a quien todo un país recuerda como integrante del grupo Marfil. Estaba en un grupo que se llama Night Fever o Éxodos, que tenían dos diferentes nombres, se llamaban. En Limón, hice una presentación con Marfil en un lugar que se llama Boío, en Limón, que era muy famoso. Y el día siguiente, Tipi llegó a verme. Mi gran amigo Tipi, increíble, vino y me dijo que si quería ir con Marfil. Y ni terminó de decirlo cuando yo dije que sí. En este gimnasio, todos tienen que ver con Jin. No solo por ser una cara conocida, también porque es uno de los que más le pone al ejercicio a sus 73 años. Una vez me hicieron una cuestión ahí en nutrición y la edad mía era de un muchacho de 32 años. No sé cómo calcularon eso, pero yo no sé nada de eso. Pero gracias a Dios a los ejercicios y la disciplina, dejar las drogas, el licor, eso hace mucho daño. La gente cree que eso te va a poner tu anis y que te va a llevar a las nubes. Entonces yo le recomiendo a la juventud que no haga eso, porque el primer momento que lo haces, lo vas a seguir haciendo. Entra Jin Chambers por esa puerta y definitivamente se sabe que él está acá, porque se ilumina la sala de manera diferente. Y los complace ahí, de vez en cuando, con cancioncitas. De vez en cuando le decimos que nos tira una canción y él siempre nos complace. Quiero que usted me cante una de esas que nos representa literalmente a todos. ¿Cuál será esa que le voy a pedir? Bueno, este, todo el mundo conoce la canción de Marfil. Yo no lo grabé ni nada de eso, si no lo grabó mi amigo Omar. Pero este, Marfil sigue cantando, represento. ¿Nos canta un pedacito? Represento a los que llevan la música por dentro. Sea salsa rumba mambo flamenco. Y bueno, aquí lo vimos, usted poniéndole bonito al ejercicio, también canta y todo ahí, de vez en cuando. Y también me contaron que a usted le gusta, o sea, ayudar a la gente, ¿verdad? A que sepan cómo hacer ejercicios. Ayudo muchas a las personas que a veces están haciendo los ejercicios muy mal. Y entonces lo que yo hago es, me encanta ayudar. Y porque entreno hace años, y cuando veo a la gente, para que no se lastimen, voy a ir y le digo, mira, no haga esto, no haga mucha pesa. Y yo hoy me voy a poner también a hacer ejercicio con su guía. Claro que sí, la entreno y vas a salir bien guapa, más guapa de lo que estás. Bien fit. Entonces, ¿qué hago aquí? Cuénteme. Aquí usted va a agarrar por acá, trate de no poner el cuerpo. Hago esto, porque eso me ayuda a mantenerme en forma, y la voz también en forma. La mueve el tiburón, y la mueve la ballena, y la mueve el cocodrilo, y Tarzán allá en la selva. ¡Eso, Jin! A ver, cinco, 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 cuatro, tres, dos, uno. Ah, no, ya no te llaman para hacer el... Sí, es cierto, ¿verdad? Metámosle unas manillas ahí. Eso es mucho para mí, Lucia. Vean, estamos simplemente sorprendidas, como sabemos que están muchos de ustedes. A mí me provocó un impacto total ver a Jin con 73 años y con ese estado físico. La verdad es que es envidiable, lo felicitamos muchísimo, porque sabemos que hay muchas horas de entrenamiento, mucho trabajo, y sobre todo, lo que siempre digo, mucha fuerza de voluntad. Mucha fuerza de voluntad. Y yo creo que es muy bueno, ¿verdad? También, debe ser la bailada. Ah, sí, vivir así, relajado, con paz en el corazón. Esa música inspira. Pero vea, yo voy a aprovechar un comentario que hoy estaba hablando con Andrés, con el entrenador. Ajá. Que dice, vea, cada vez tenemos más evidencia que aquel cuento de Leda no es cierto. ¿De Leda? Sí, que usted dice, ay, es que ya ahora ya tengo esto, me duele esto, me duele aquí, debe ser Leda. ¿Verdad? Que es la edad. ¡Ah, la edad! Todo el mundo le anda echando la culpa a Leda, ¿verdad? Que es la edad, ¿verdad? Y no es cierto. Yo creo que hay un punto en el que a veces recargamos o nos descuidamos tanto que ya el cuerpo dice, no, mire, ya, ya no aguanto más. Ya la espalda, empieza uno a padecer de dolores de espalda. Bueno, es que no alimentó bien a su espalda o no le dio los cuidados que eran necesarios y hasta que llega un punto en que ya ahora sí ya no aguanta más, ¿verdad? Las rodillas y todo. Pero yo creo que cuando conocemos a personas como Jean Chambers, ¿verdad? Que lo habíamos conocido en su faceta musical. Y ahora nos deja con la boca abierta de ver aquellos musculotes, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Yo ni arrugas le vi. ¡Pura verdad! ¡Qué dichoso! ¡Qué dichoso! Con 73 años uno dice, de verdad que el cuerpo tiene la capacidad de autorecuperarse, de sanarse, si uno le da los ingredientes necesarios para que así lo haga. Y yo creo que la reflexión aquí es, ¿qué estamos haciendo para cuidarnos? Sí, la verdad es que yo siempre lo he dicho, lejos de, a ver, de cumplir entre comillas con los estereotipos, ¿verdad? De que sea 90, 60, 90. Tenemos que dejar de esas cosas completamente a un lado y cuidarnos, pero por un tema de amor propio, ¿verdad? Por un tema de que el cuerpo en el que habitamos es el único lugar en donde podremos habitar mientras estemos en esta tierra. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo, y cuidarlo implica decidir qué pensamos, decidir cuáles son las batallas que queremos afrontar en la vida y cuáles es mejor dejarlas de lado, pensar por qué no hasta que comemos, ¿verdad? Y por supuesto mover el cuerpito, ¿verdad? Porque lo que no se mueve es la pelota y si no que lo diga Jim, ¿verdad? Exactamente, así que a ver, a ver, a ver. Más de uno está en la casa así. Moviendo. Así que a ver, a ver, moviendo la colita porque ya saben que lo que no se mueve. Sí. Se pone malito. Dice una entrenadora, Dayana, que quiero muchísimo, ella dice que más bien cuando nos duele algo, cuando nos empieza a doler una rodilla o que la espalda, más bien es el cuerpo que está atrofiado y que nos está diciendo, ayúdeme, por favor. Entonces busquemos asesoría y empecemos. Yo creo que en el momento en que empecemos a dar un pasito, ya le ganamos a las personas de que se quedaron ahí pensando en si lo hacían o no lo hacían, ¿verdad? Lo importante es dar ese primer pasito y lo demás vendrá por añadirla. Empezar con 100 metros, como la historia que vimos ayer, 100 metros, después de la siguiente semana, 200 metros. Sí. Y ahí va, poquito a poco, no tiene que ser nada de la noche a la mañana.